Hola Mi linda princesa Hoy vengo a pedirte Y vengo a decirte Que eres tu mi gran amor Quiero llevarte en mi corazón Por siempre en mi vida Y que nos casemos Con la bendición de Dios Tú eres Lo que yo más quiero Mi amor es muy sincero Y por eso te digo Y yo también te ruego Que aceptes Lo que yo te ofrezco amor Porque quiero llevarte Por siempre a mi lado Y hacerte muy feliz Porque yo quiero que tú Seas mi esposa Pues eres tú la única dueña De mi corazón Eres mi luna Eres mi luna Y mi estrella Más hermosa Eres mi vida Mi rocks hermosa Y por siempre voy a amarte Con todo mi corazón Más hermosa Más hermosa Más hermosa Más hermosa La felicidad Nunca habrá en tu alma Alguna herida de amor Más hermosa Prometo Amarte y adorarte Yo te cuidaré y te protegeré como un guerrero Porque te quiero y yo por ti me muero Y es mi amor muy sincero, pues tú eres mi vida y mi alma amor Eres mi luna y mi estrella, mi niña bonita Por siempre te amaré con todo mi corazón Porque yo quiero que tú seas mi esposa Pues eres tú la única dueña de mi corazón Eres mi luna y mi estrella más hermosa Eres mi vida, mi rock hermosa Y por siempre voy a amarte con todo mi corazón Con todo mi corazón Y por siempre voy a amarte con todo mi corazón Y por siempre voy a amarte con todo mi corazón Gracias.